El alcalde de la provincia de Siguas y presidente de la Mancomunidad Conchucos dijo que los cambios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han retrasado las gestiones para la ejecución del proyecto vial longitudinal de la zona del Conchucos. Bueno, en realidad con estos cambios constantes que se han dado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha generado ciertas demoras, pero tenemos conocimiento y plenamente que cuando hoy presidente Martín Vizcarra... Ularico Cisneros Carrillo sostuvo que tienen esperanzas de impulsar este importante proyecto vial con el nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra, que cuando fue Ministro de Transportes y Comunicaciones siempre apoyó en las gestiones. Tuvo la suerte de ser Ministro de Transportes, dio el gran avance en el tema de la longitud de la de los Conchucos, como también el tema nacional que lo llamamos interoceánica, que parte del Santa hasta unir a la Fernando Belaunde. En ese sentido estamos solicitando una reunión con el propio presidente y el actual ministro para poder retomar este gran proyecto que en realidad une a las ocho provincias en la longitudinal de los Conchucos. Cisneros Carrillo indicó también que las autoridades locales y regionales, y en especial los integrantes de la Mancomidad Conchucos, están pidiendo una audiencia con el Presidente de la República y el Ministro de Transportes y Comunicaciones para impulsar el proyecto vial de la longitudinal Conchucos. Sí, definitivamente ya hemos solicitado previo un documento al propio Ministro de Transportes, esperando que en estos próximos días podamos tener la apertura de la reunión y poder plantear a todos los alcaldes el requerimiento urgente de poder atender la longitudinal de los Conchucos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!